Oiga, gracias mía. Oye, ahora sí vamos a comer, pero con todo. Y qué mejor para acompañar a nuestra rosca que un buen atole. Nuestro chef Luis Aranda nos va a decir cómo hacerlo. Ahora sí, ¿qué atole con el dedo o no? No, mejor con el cucharón. Sí. Fíjate que estamos muy acostumbrados a que cuando comemos rosca de reyes lo hacemos con chocolate. Vamos a darle una pequeña variedad. Vamos a hacer atole. Atolito. Vamos a hacer el atole blanco. Es básico, es muy fácil. Vamos a poner cuatro tazas de leche, media taza de azúcar, la vamos a poner a hervir. Cuando ya haya hervido, vamos a poner una taza de agua en donde vamos a poner fécula de maíz, que es esta que venden en la cajita amarilla, con cuatro cucharadas bien copeteadas. Es cuchara grande, ¿no? Cuchara grande de las soperas. Lo disolamos muy bien. Y cuando ya esté la leche con el azúcar... Es que poco no sabe rico. Sí, es que las abuelas... Hacen cada cosa. Hacen cada cosa. Y entonces vamos a poner esta mezcla con la leche que ya hervió con el azúcar. Si lo vamos a saborizar, que es nuestro caso, yo estoy haciendo de mazapán, de cajeta, lo pueden hacer de galletas, de fruta. Cuando van a poner a hervir el agua con el azúcar, ahí es en donde le ponen el sabor. Entonces ya estamos listos. Nada más, mira, nada más. Negrito, ¿qué te parece esta de mazapán? Ah, de mazapán. Dale, por favor, una calarita. No quiero el de cajeta. De cajeta. Y luego, mira, de cajeta, Gali, todavía vamos a rematarlo. Vamos a ponerle un poquito de textura. Mira, unas poquitas nuecesitas. No, bueno, bueno. Y entonces con la rosca. Y a chopear, ¿no? Claro que sí. Se vale la chopeada. No solo es que se vale, es que es necesario. Y es parte de la tradición. Nuestro público les vamos a llevar, ¿eh? Si quieren, ¿verdad? Les vamos a llevar. Si quieren por allá, no. A todito les vamos a llevar de todo. Eso. Eso. Si les sale el niño, ponen los tamales. Muy bien. Y pues mira, qué cosa tan deliciosa, tan fácil. Y lo puedes hacer de tantos sabores. Ahora, mucha gente dice, no, a mí no me gusta con maíz, con fécula, a mí me gusta con masa. Bueno, en lugar de la fécula con agua, vamos a disolverle dos cucharadas de masa nixtamalizada. Eso sí, va a quedar mucho más espeso y nosotros también. Pero queda muy rico, ¿eh? Qué bueno que lo dijiste. Pero queda muy rico. Nosotros también nos vamos a inflar con la fécula, ¿no? Muy bien. Los veo en Instagram para que vean ahí las recetas. Gracias, querido amigo. El de mazatlán. ¿No quieres probar? El de mazatlán. ¡Ánimo! ¡No, negro, no! ¡No, negro, no! ¡No, negro, no! Ya estoy viajando en las ocasiones. Me quedé ahí en mi... ¡No, negro, ya, ya pasó! ¡Ya pasó! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. ¡Gracias!